Bienvenidos a Emprendum. Este, el asociado decidió... Bueno, por lo menos yo siento que necesito este libro. ¿Dónde nos hablas? Hola, bienvenidos a Emprendum, un programa de colportaje e historias de éxito. El colportaje es una actividad que la Iglesia Adventista del Séptimo Día diseñó para tener un medio más para compartir contenido impreso que pueda cambiar la vida de quienes lo adquieren. Emprendum es la plataforma que le da a los universitarios la oportunidad de experimentar el servicio a los demás y además les permite generar recursos para financiar su proyecto educativo. Este trabajo, además de misionero, es un importante motor de emprendimiento que brinda competencias para la vida a quienes se atreven a participar. Si te ha tocado salir de tu país para ir tras algún sueño, es muy probable que te identifiques con el invitado de hoy. Él es Galo Medina y está con nosotros para compartirnos su historia de éxito. Galo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Galo, platícanos un poquito sobre ti. ¿De dónde eres? Me llamo Galo Daniel Medina. Mi madre es de Perú. Mi padre es boliviano, de La Paz. Se casaron en Perú y desarrollaron su vida en Cochabamba, Bolivia. Yo estudio negocios internacionales en la Universidad de Montemorelos. Estoy en quinto semestre. ¿Y llevas algún tiempo colportando? Sí, gracias a Dios. Desde los 15 años. Ahora tengo 22, entonces si haces cuentas, en total 13 campañas de colportaje universitario. 13 campañas. ¿Cómo es que empezaste a colportar? Es una historia muy curiosa. Yo me iba a ir a un clima tropical, a una ciudad llamada Santa Cruz, parecida a Cancún, y mi hermano menor, en ese tiempo él tenía 13, yo 15, él se iba a ir a La Paz, un clima bastante frío. Pasa que al final de las jornadas de colportaje nos animamos a ir a La Paz, al lugar frío. Mi papá no deseaba que colportáramos, pero un viernes, me recuerdo, nuestro líder de colportaje vino a nuestra casa, nos visitó, y al día siguiente, mi papá no deseaba que colportáramos. Toda nuestra familia se reunió, oramos y convencimos a mi padre, y un 8 de diciembre del 2012 empezamos esta gran aventura del colportaje. Y te ha tocado recorrer varios países colportando. ¿Cómo le has hecho para prepararte, para enfrentar este emprendimiento en diferentes culturas? Sí, hay una capacidad que se llama las capacidades blandas. Es muy difícil a veces, hay que tener la capacidad de flexibilidad y adaptación. Por ejemplo, en Chile la gente es mucho más preparada en algún sentido, en Brasil la gente es más diversa, se puede decir que en Argentina hay que ser un poco más refinado con el léxico. Entonces, cada país tiene su indiosincrasia, y eso es lo que hace el lindo Latinoamérica. ¿Y hay alguna experiencia que te ha marcado en todos estos países que has colportado? Platícanos una de México, porque estamos en México. Claro que sí. En México tuve la bendición de colportar en Sinaloa y en Guadalajara. Este invierno 2018, verano 2018, estuvimos colportando con... Yo estaba de asociado y tenía un colportor que venía de Togo, se llama Kofi. Y estuvimos trabajando en el hospital de Guadalajara. Este hospital de Guadalajara tiene más de 1,800 enfermeras en el turno de la noche. Y una experiencia muy interesante es que justamente eran los últimos días, y tú sabes, a veces en los últimos días nuestras ganas de colportar son menores, porque pensamos que el tiempo nos abruma, que la gente ya no puede comprar, que la quincena está llegando. Pero entonces hay más presión, hay más temor, pero Dios no nos falló. Y un jueves fuimos a visitar a todas las enfermeras en el hospital de Guadalajara, en el hospital civil, y dejamos 20 libros de contado en la quincena. Fue una experiencia maravillosa, porque Dios nos demostró que si tú te entregas a Él, todo sale bien. Dices que es una experiencia sorpresiva, porque no te esperabas que en quincena, o en ese momento en el que tú entraste a los libros, fueras a entregar tanto. ¿Cuál fue el libro que más pudiste acomodar en ese tiempo? El libro de la licenciada Araceli Martínez, Bebidas saludables, nutritivas y deliciosas, es un manjar. Yo pienso que ese libro es una joya. El libro tiene diferentes tipos de licuados, jugos, smoothies, milkshakes, y es vendible, porque está adaptado al siglo XXI. Es la tendencia que hoy está yendo la sociedad, una tendencia ecológica. Entonces, cuando tú llegas con algo fácil, un jugo, un licuado, cómo va a ser la preparación a una enfermera, a un doctor, a una persona que está tan ocupada, es como un anillo al dedo. Me imagino que por eso se ha convertido como en tu mejor amigo. ¿Te parece que vayamos a enseñarle a nuestros amigos que nos están viendo a través de su pantalla? ¿Por qué Bebidas saludables y deliciosas es el libro favorito de Galo para compartir con otros? A continuación, te voy a presentar el material de la maestra Araceli Martínez, Bebidas saludables, nutritivas y deliciosas. En este compendio, tú vas a encontrar seis diferentes tipos de colores, conocidos como el tema arcoiris, que te van a mostrar diferentes tipos de bebidas, desde lo que son las lechadas, como la leche de soya, la leche de almendra, la leche de arroz, también como bebidas somníferas para la noche, como son los colores azules. De la misma manera, vas a poder encontrar las bebidas verdes, que son especialmente en la mañana, muy buenas para prevenir la desintoxicación y también para prevenir la diabetes. Este es un material que tiene el respaldo de las mejores universidades de México, el TEC de Monterrey, la UDEM, la Universidad de Montemorelos, que se preocupan por ti. Lo puedes encontrar en cualquier editorial GEMA o también lo puedes encontrar con los colportores universitarios. Porque quiero aprender. Porque quiero que mis sueños se vuelvan realidad. Porque quiero descubrir. Porque quiero vivir bien. Porque quiero servir a los demás. Porque estoy más cerca de Dios. Porque queremos triunfar en la vida y más allá. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Estamos de regreso. Y bebidas saludables, nutritivas y deliciosas es un libro que al menos yo quiero tener en mi cocina, Galo. Galo, has tenido la oportunidad de ir por diferentes países. Cuéntanos alguna experiencia que te ha marcado a lo largo de tu experiencia como colportor. Te voy a contar una de las últimas. Me animé a ir al lugar de Sinaloa. Para los que no conocen, Sinaloa es muy conocido por el narcotráfico. Pero es totalmente diferente de lo que llegas a conocer. Es muy conocido por el granero de México. Cuando llegué a Sinaloa, el tomate, la lechuga, sabía más rico. Tenía más saborcito. Y llegamos a la ciudad de Los Mochis. Los Mochis, Sinaloa, es una ciudad increíble. Es una ciudad donde tú vas a encontrar la gente más amable que vas a poder ver. Muy catalogada por diferentes tipos de factores, comenzamos a trabajar especialmente con los doctores. Hay un hospital muy fresa, que se podría decir, que es el Hospital Fátima. Es un hospital donde va gente de bastante poder adquisitivo y conocimos al doctor Eng. Estamos visitando doctores, doctores, doctores. Y tú sabes que a veces el estatus de doctor, a veces a una persona le sube un poquito los humos. Y tú cuando hablas en el mano a mano, no valoran tanto porque tú eres... Tú no eres doctor. Tú no eres doctor, entonces no te dan tanta importancia. Pero encontramos al doctor Eng, un doctor que había estudiado en Texas, en la Universidad de Guadalajara. Y este doctor nos abrió las puertas. Le mostramos el material del Poder Medicina en los Jugos. Le encantó. Y nos hizo una reunión a todas sus enfermeras. Resulta que él era uno de los socios del Hospital Fátima. Y gracias a Dios, él fue la llave para después desglosar y comenzar a mostrar nuestros materiales a diferentes tipos de doctores. Entonces, increíble lo que pasó. Más o menos, ¿qué ha significado en todo tu proyecto de emprendimiento el colportaje? Tú me contaste que tú has emprendido otros proyectos. ¿Por qué sigues eligiendo el colportaje como la opción para financiar tus estudios? Por muchas razones. El colportaje es bastante rentable desde todos los ámbitos. Primeramente, es la mejor escuela para la vida. Te prepara emocionalmente. Si tú ves a un colportor universitario, siempre va a tener la autoestima elevada. Aparte de eso, su vida espiritual es muy íntima. Es muy íntima. Tiene una relación con Dios. Siempre te saluda, te mira a los ojos. Es una persona que está muy bien emocionalmente y espiritualmente. Aparte de esto, profesionalmente hablando, es una persona que tiene facilidad de palabra, voz de mando, liderazgo. Se desenvuelve muy bien en todos los ámbitos y tiene la facilidad de caer bien a las personas. Lo que es la empatía. ¿Crees que cualquier persona podría participar del colportaje? Claro que sí. Cualquier persona que esté dispuesta, que tenga las ganas en su corazón. Porque es muy interesante que aquí no importa tanto lo que es la aptitud, sino la actitud que tú tienes. Y cuando tú sumas eso más, la consagración a Dios, una dependencia íntima con Dios, Dios bendice a la persona que trabaja. Galo, nos has dado muchos consejos sobre por qué deberíamos de probar este proyecto del colportaje. Fíjate que nuestros amigos de Emprendum también prepararon algunos tips. ¿Les parece que vayamos a verlos? Claro. Cuando hables sobre tu producto, debes tocar los puntos de interés del prospecto. Podrás tener el producto más barato, rápido y confiable del mercado, pero a menos que tus clientes potenciales vean el valor y cómo les beneficias, no cerrarás muchas ventas. Para ello, debes conocer bien tu producto, título, autor, temática, cómo está dividido, memorizar los aspectos que te parecen importantes o relevantes en qué páginas se encuentran, ya que si a ti te gusta y crees en tu producto, eso transmitirás al cliente, aumentando así las posibilidades de venta. Esto te permite forjar relaciones duraderas con los clientes de alto valor, que serán fieles y regresarán habitualmente y además te dará una enorme ventaja frente a tu competencia. Estamos de regreso con Galo. Galo, ¿qué te pareció el tip? Fundamental, necesario para emprender cualquier situación. Galo, tú que estudias negocios internacionales, ¿qué punto de vista tienes del colportaje desde las finanzas? Es fundamental salir de nuestra zona de confort, porque muchas veces estamos en un escritorio analizando los números, pero es muy importante también llevarlo a la práctica. Entonces, cuando tú colportas, tienes otro panorama de cómo ver la vida y no solamente cómo ver la vida, sino el lenguaje de los números, el lenguaje de las finanzas. Entonces, se te hace mucho más fácil porque ya has visto cómo es el terreno. ¿Qué ha significado, estas finanzas, ¿qué han significado en tu vida universitaria? Han sido una bendición. Colocar a Dios en primer lugar ha sido una bendición, gracias a Dios. Son seis años seguidos que mis padres ya no pagan mis estudios, me dan para mis gastos, pero el que paga la colegiatura completa, gracias a Dios, es mi persona. Mi hermano ha seguido el mismo ejemplo y mi hermanita. Y esto es todo gracias a Dios y al colportaje. Todo ha sido producto del colportaje. Sí, producto del colportaje, el trabajo duro, la dependencia de Dios, la planificación. Galo, ¿tienes algún mensaje que mandarías a la audiencia para animarlos en cualquier proyecto emprendedor que ellos tengan? Sí, claro que sí. Primero, antes que nada, como les decía al principio, la actitud es muy fundamental. Tener una actitud positiva, ser optimista, ver el colportaje con otros lentes, con la actitud ganadora, es fundamental. Aparte de eso, añadirle el plus de siempre en cualquier emprendimiento que nosotros hagamos, colocar a Dios en primer lugar. Eso hace que nosotros tengamos una combinación explosiva. Más trabajo, el éxito está asegurado. Muchísimas gracias por habernos acompañado y compartirnos algunas de tus claves para el éxito. A ti, muchas gracias Brenda por la invitación. Hemos conocido la historia de Galo. Así como él, tú también puedes tener éxito en el colportaje o en algún otro emprendimiento que decidas realizar. Recuerda, si a tu puerta toca un colportor, dale la oportunidad de escucharlo y de descubrir el tesoro que tiene para compartir contigo. No se pierda nuestro próximo capítulo para conocer otra historia de éxito sobre el colportaje universitario. ¡Gracias!